es un black drum si lo que pasa es que esta enredada la punta compadre esta bien enredado no se usa asi es que quise imitar la fatiga y viene viene miralo black drum va a ser el mismo de hace rato esta tocando una cumbia bien loca ya avoid the scum no quiere voltear la camara esta camara shi camara shi mi compadre si miralo vamos para el agua miralo